Hola queridos profesores, en este video tutorial vamos a ver cómo calificamos una tarea en la plataforma Módulo de Univida. Recuerden estar dentro de la plantilla de trabajo, en la parte derecha de la pantalla vamos a activar edición, nos ubicamos en el módulo o unidad temática y nos dirigimos a la actividad de evaluación tarea, le doy clic en tarea, visualizamos el nombre de la tarea, la pregunta del estudiante, los criterios de evaluación y recuerden a veces nosotros como docentes les dejamos una guía de trabajo, listo, el paso a paso para que ellos resuelvan lo que nosotros les estamos pidiendo. Después nos vamos a encontrar con el sumario de calificaciones, el sumario de calificaciones que nos va a mostrar, cuántos participantes tengo en el curso, o sea cuántos estudiantes, quienes me han enviado y quienes hacen falta por calificar, en este caso un estudiante me envió y necesitamos calificarlo. ¿Cómo calificamos al estudiante? Nos dirigimos al botón ver todos los envíos, vamos a darle clic en ver todos los envíos. Perfecto, en esta pantalla nos muestra quién nos envió, en este caso es el estudiante Univida, el estado del envío del estudiante que está por calificar, cuando lo envió fue el martes 27 de julio del 2021 a las 5 y 47 y el archivo que me envió. ¿Cómo calificamos entonces? Perfecto, entonces lo que debemos hacer es darle clic en archivos enviados, mirenlo aquí, está el PDF y le doy clic al archivo y él automáticamente lo descarga a nuestro computador. Abrimos ese documento, lo leemos, verificamos que nos haya enviado correctamente con lo que hemos pedido de la guía de trabajo o del enunciado y entramos al botón de calificar o le damos clic al botón de calificar. ¿Para qué? Para que nos lleve directamente a la barra del lado derecho de nuestra pantalla, miren aquí en la entrega, en calificación, mirenlo aquí, calificación. Aquí es donde nosotros en este espacio vamos a poner la calificación a este documento y nos dice la calificación sobre 100, entonces dependiendo de lo que nos envió el estudiante vamos a asignarle la calificación que es de 0 a 100, en este caso vamos a ponerle un 98, 98 puntos y podemos ponerle una retroalimentación, anotaciones respecto a el envío o publicación del estudiante. Después de calificar y hacerle la anotación y darle la anotación, vamos a ir al botón guardar cambios. Perfecto, ya tomo los cambios y ya tomo la calificación, mirenla aquí, para el estudiante. Si nosotros tenemos más estudiantes, calificamos, damos la anotación y le damos guardar y mostrar el siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos toma nuestra calificación, nos toma el comentario de retroalimentación y nos muestra al próximo estudiante para calificarlo. Entonces ya sabemos, guardamos y que nos muestre al siguiente estudiante. Descargamos el documento del estudiante, lo leemos, lo rectificamos y le damos nuestra calificación. Después de hacer esto, nos regresamos, no, vamos a la parte superior de la pantalla y le decimos, mirenlo aquí, que aquí están las migas de pan, le damos clic en curso, plantilla, guía de docente y listo, ya quedó la calificación del estudiante. ¿Cómo nos damos cuenta? Volvemos a la tarea y ya nos va a decir participantes 1, enviados 1 y pendientes por calificar 0, porque ya la calificamos. Y es así como damos culminación al video tutorial de cómo calificar una tarea en la plataforma Módulo de Univida.